Va a ser el 13 de noviembre, ahí vamos a lanzar la campaña para anular los 135 artículos de la LUC. Esperamos que venga algún compañero que nos pueda acompañar de Montevideo y bueno, vamos a estar los compañeros de la Comisión por Referéndum de acá de Florida, los compañeros del FAP, de ADEMU, de FUTBAN y bueno, después vamos a tener espectáculos musicales y bueno, la vamos a plantar a la campaña, ¿no? Eso es el puntapié inicial, ¿no? Tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Tenemos que salir por los barrios, tenemos que salir a la prensa, el lugar en Sarabia y 19 de abril. Nosotros lo que estamos haciendo, que hace ya varios jueves, que estamos haciendo taller con charlas con compañeros que vienen, que son específicamente, que nos van diciendo por qué artículos, porque son 135 artículos que comprenderán, no lo sabemos todos, ¿no? Entonces tenemos varios artículos, como son la seguridad, la vivienda, el trabajo y bueno, y sí, sí, va a haber debate, tiene que haber debate porque cuando se implantó la LUC, nadie sabía lo que era. Eso fue después de la elección, entonces digo, va a tener que haber debate, ellos van a tener que decir qué bondades tiene la LUC y bueno, y nosotros como trabajadores pensamos que no, que esos 135 artículos no nos favorecen, ¿no? Y bueno, vamos a tener que decir qué bondades tiene la LUC